de policías en la calle, es una situación que piensa en nuestros hogares, creo que es importante que las familias se den cuenta que es importante en este año que los fundamentos espirituales, morales, vuelvan a renacer a nuestras familias. La Biblia habla algo en el libro de Mateo capítulo 7, precisamente en la noche estuvimos compartiendo y es el ser hacedor de la palabra y el ser oidor de la palabra, son dos cosas muy distintas, hoy en día la gente dice ser cristiana y cuando hablo de gente cristiana hablamos tanto de católicos y evangélicos, dicen ser profesantes de seguidores de Cristo pero muchas veces sus actos niegan lo que realmente es Jesús en sus corazones, yo creo que es importante que la sociedad hoy abro un espacio a Jesús en sus familias, él es la base de toda sociedad, él es el fundamento de toda familia, una familia sin paz, que podamos sacar a flote esta nación y las naciones latinoamericanas, es permitiéndole a Dios que sea el fundamento de nuestras familias, yo creo que ahí está el éxito de cada lugar donde vamos. ¿Podrías cantar algo con la papela? ¿Alguna canción más representativa? ¿Alguna canción más representativa? ¿Alguna canción más representativa? Antes de que él lo haga, al pedido de los compañeros, estoy aquí en nombre de representación del Grupo REMA aquí en Piura. Es un grupo de jóvenes músicos profesionales que desarrollan este tipo de actividades dentro de la música para que tenemos una libre casa. Y este Grupo REMA es quien justamente está gestando esta actividad en varias provincias de nuestro departamento. Y gracias con la visita de Alex Rodríguez de Costa Rica y ustedes conocen a Rucalina con nosotros. Y gracias también a Germán Alzambuena que está aquí con nosotros. Bueno, al pedido del periodista vamos a dar el micrófono. Ok. Una obra bella, la más perfecta. No me trates como si estoy lejos. No supongas que soy quien te quiero. Lo único que quiero es bendecir y te dar de amor. Más o menos por ahí va. 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 Gracias.